Bueno, hoy jueves, un poco para recordar, tenemos en la Capilla San José Obrero de 19 y 30, 20 y 30, la Adoración del Santísimo guiada con cantos y oraciones para todo aquel que quiera participar. Aquí en la parroquia habrá celebración de la Palabra con un Ministro de la Eucaristía a las 19 horas, porque yo ya me estoy yendo a San Carlos Norte y estoy todo el día allí el día jueves. Y bueno, y también, eso con respecto al día de hoy, también, bueno, vamos preparándonos para la próxima semana que vamos a tener la Jornada de Espiritualidad Sanación con el Padre Martín Lampa, que viene una vez más a nuestra comunidad, donde va a estar llegando el jueves a la tardecita. Bueno, esto va a comenzar el día viernes por la noche, ahí están las plaquitas con los respectivos horarios, el sábado a la tarde y el domingo va a finalizar a las 10 y media con la celebración de la misa, que va a ser la única misa dominical aquí en San Carlos. Todo esto que se va a desarrollar en la sociedad rural. Bueno, con ocasión de esta Jornada de Espiritualidad, todas las semanas vamos teniendo un momento de oración para aquellos que quieran participar y aparte, bueno, de los grupos de oración que están un poco llevando adelante todo esto. Así que, bueno, invitar a la comunidad que el que quiera acercarse hoy a la parroquia de 20 y 30 en adelante, también habrá adoración del Santísimo guiada con reflexiones y cantos, pidiendo la intercesión para todos los frutos de esta jornada de espiritualidad y sanación que vamos a tener. Así que esto también está abierto a la comunidad, lo del momento de oración de esta noche de 20 y 30, bueno, en adelante. Padre, nos llegó una invitación aquí para la semana que viene que tiene que ver con Carlos Acutis, con las reliquias que van a estar en San Carlos Sud el día miércoles de 10 a 12 horas. ¿Nos puede contar brevemente quién fue Carlos? Sí, bien, un poquito, porque algunos también me han preguntado por qué acá no está en el centro. Bueno, esto de las reliquias de este beato, que es un paso antes de la santidad, Carlos Acuti, que fue un chico joven, adolescente, un poco como uno puede ver en las redes, y por qué por ahí tomó mucha fama, yo podría decir, o mucha publicidad, en el buen sentido de la palabra, en este tiempo. Bueno, justamente porque lo de él fue algo admirable y fue, digamos, vivir la santidad en el contexto justamente de su poco tiempo de vida, porque, bueno, murió muy joven, y también esto se identifica mucho con los jóvenes. A veces, yo lo charlaba con un sacerdote hace unos días atrás, a veces por ahí la santidad la vemos como algo lejano, algo de otro tiempo, y, bueno, y un poco la santidad en el caso de este muchacho se manifiesta en la vida cotidiana. Por eso, un poco los rasgos propios del joven, que eso es a veces lo que atrapa también a muchos jóvenes. Me contaba este sacerdote que, cuando tuvieron las reliquias en la Basílica de Guadalupe, que fue muchísima gente, muchos jóvenes por ahí se identificaban con lo que por ahí tenía él, que ahí se lo identifica en esa foto con la chomba esa roja y blanca, con las zapatillas, con el jean. Entonces, por ahí dicen que a muchos jóvenes le atrapaba esto, le llamaba la atención. En la Basílica de Guadalupe hicieron todo un, podríamos decir, un simbolismo, cuando colocaban la reliquia, con el pantalón de la marca que él usaba, el jean, la zapatilla con la misma marca. Entonces, a veces algún joven, justamente eso que para nosotros los mayores capaz que es una pavada o es algo insignificante, o sea, a ver, este chico usó la misma zapatilla o la misma marca que usé yo, o el jean, o lo que sea. Y eso capaz que, bueno, es algo que moviliza el corazón. Sí, estuve leyendo un poquito también porque me interesó y es como usted dice, puede ser que hay algunos factores que atrapan en su historia, más allá de su amor y su devoción por la cabristía, por la Virgen María, murió muy joven, a los 15 años de leucemia, muy rápidamente también, así que tiene como varios condimentos que lo hacen atractivo. Sí, y otra cosa también un poco, digamos, la identificación de este joven con lo que viven los jóvenes ahora, el tema de las redes sociales, porque también él un poco evangelizaba o misionábamos, podríamos decir, a través de las redes. Sí, el influencer de Dios ley, por ahí. Claro, así es, sí, sí, tal cual, así lo han identificado. Bueno, bárbaro. Así que esto, bueno, es el que quiera ir un ratito. En la semana que viene, día miércoles, de 10 a 12 horas en San Carlos Sur. Bueno, el fin de semana, ¿cómo vienen las misas? Fin de semana tenemos las misas normales, sábado 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí a la parroquia, domingo 10 de la mañana en San José Obrero, y a las 19 horas que tenemos la misa de los matrimonios, que todos los que cumplieron el aniversario de casado en este mes van a renovar las promesas matrimoniales, los que quieran participar y recibir la bendición también del matrimonio. Y al final de la misa también tenemos adoración del Santísimo, guiada con canto y reflexión a través del equipo de los matrimonios, que es el encuentro matrimonio justamente de San Carlos, el MEM. Así que esto es para este fin de semana, y bueno, un poquito es lo que ya dije así a grandes rasgos. Bueno, yo mañana viernes, por la mañana tarde, voy a estar de 17 horas a 18 y 30, en el salón parroquial de la parroquia para también atender confesiones, y bueno, y la misa a las 19 horas en la parroquia mañana viernes. Bueno, padre, hacemos una pequeña reflexión, ¿me parece? Bien, bueno, el evangelio de este domingo, bueno, continuamos con el evangelio según San Mateo, es el capítulo 16 del versículo 13 al 20, donde justamente lo que yo iba diciendo el fin de semana, Jesús no se queda instalado en un pueblo, en una región o con personas concretas, sino que va evangelizando, va misionando y va de un lado para el otro. Aquí llega a esta región de la Cesarea, y Jesús se va a dirigir a sus discípulos, a aquellos que él llamó por su nombre, haciéndole una gran pregunta que también nos puede hacer ruido y sonido a nosotros. Jesús le dice, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Es un poco como preguntando a los discípulos, a ver, ¿qué opina la gente? Es decir, como una encuesta, podríamos decir, ahora en la actualidad. Y vemos cómo la voz de los discípulos, las respuestas son muchas. Es decir, algunos dicen que es Juan el Bautista, otro el profeta, otro Elías, bueno, hace distintas preguntas. Y después la pregunta de Jesús va directamente a ellos, ¿ustedes quién dicen que soy? Bueno, entonces un poco, esta es la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? Pero también Jesús nos pregunta qué dice la gente, digamos, de él. Entonces, si haríamos una encuesta aquí en nuestra comunidad, no nos vayamos tan lejos, entonces también vamos a encontrar distintas respuestas. ¿Quién es Jesús para la gente? Entonces la pregunta es para nosotros, ¿quién es Jesús para mí? Y entonces ahí poder reflexionar, poder también meditar. Si Jesús es aquel al cual sigo, aquel que me dio la vida, que me dio la salvación, y por eso tomando la palabra Pedro, justamente reconoce a Jesús. Y bueno, después Jesús le va a dar el mandato para justamente edificar la iglesia, conducir. Bueno, podríamos preguntarnos, un poco para finalizar con este encuentro y con esta oración, Jesús le da mucha importancia a la misión que nos ha dado a nosotros en esta tierra. La misión comienza por la responsabilidad que cada uno tiene, la mamá, el papá, la familia, bueno, el chico en la escuela estudiando, el estudiante en la universidad, etc. Porque quiso justamente que necesitáramos y tomáramos como instrumento para hacer cosas buenas. Jesús nos toma para hacer instrumento de cosas buenas. Pero nos ha dado también la libertad. Entonces podríamos preguntarnos, ¿hemos podido reconocer y valorar la misión que nos toca cumplir cada uno de nosotros en este mundo? Bueno, la bendición para todos los que nos siguen a través de este medio de comunicación.